¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para transferir jugadores de acuerdo a como me conviene, el tris sin verde y por supuesto que vamos a hablar también del caso de Alan Pulido, una situación interesante que se vive dentro del fútbol mexicano. Saludos a nuestros compañeros esta noche, Gerardo Velázquez de León. Hola David, señores, ¿cómo les va? Pues un fin de semana con demasiada tristeza me parece en el fútbol mexicano, porque no se puede permitir hechos como lo que se vivió tanto el León en un vestidor tramposo, truculento, denunciado por el entrenador de Jaguares que estaba recién pintado. Pero esas prácticas antes se daban, se dieron, se comprobaron con la época de Carlos Ahumada en la misma plaza y el León. Ahora regresa este tipo de artimañas y el arbitraje de verdad es patético. O sea, Codesal debería dar un paso al costado, no puede con el paquete. Los nuevos instructores no pueden con estos árbitros tan malos. Rafael Ocampo, Rafa, buenas noches. Hola David, Gerardo, Warrior. Pues mira, yo creo que sí valdría la pena que los directivos se evaluaran de pronto hasta una sesión ahí plenaria, emergente, ¿no? Para que las cosas no se les salgan de las manos. Yo creo que respecto al arbitraje siempre hemos dicho, ¿no? Que no hay mala fe, que no hay una deshonestidad que implique corrupción para beneficiar a alguien que son errores, ¿no? Pero siempre estamos ahí, en la línea, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas, lo que pasó con la directiva de Pachuca, lo que hicieron también con el León, de cómo se ponen de vivos para aprovechar lagunas reglamentarias y finalmente sacar ventaja, creo que es otra situación, ¿eh? Y añado lo que menciona Gerardo, si ya vamos a estar cayendo también en este tipo de trampitas, como marear a los rivales, pues ¿por qué no pensar, eh? Lo digo, y lo digo con plena responsabilidad, que como sucedió también hace tiempo, no haya cámaras, ¿no? Grabando las sesiones de los entrenadores. Eso llegó a pasar en el fútbol mexicano. En el León, ahí. No en esta directiva, no en esta época, pero sí en la época de Carlos Romada y Carlos Reynos. Yo creo que mejor reunirse y a ver, que hay una comisión que investigue realmente este tipo de cosas y que impere el juego honesto y el juego limpio, ¿no? Carlos Guerrero, guardia, buenas noches. Hola, David, ¿cómo estás? Muy triste, muy doloroso este fin de semana, sinceramente. Yo llegué a pensar que el tema del descenso, que resulta también atractivo para la competencia, iba a ser cuestión de cuatro equipos. Creo que hay que irlo tomando de otra forma. Es cuestión de tres equipos únicamente. A Chivas hay que hacerlo a un lado. Después de cuatro jornadas jugadas, me queda muy claro que Chivas se va a salvar. Pero fue una forma muy penosa lo que ha sucedido en esta jornada número cuatro. Pero inclusive si siguen estos regalos, Chivas no solamente va a salvar, podría llegar a ser campeón porque no juega nada. Pero jugando con estos factores a su favor, puede ser campeón sin ningún problema. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, les parece que revisemos el tema de la encuesta. Que el martes pasado subimos a las redes sociales la encuesta de marcaje personal, que hoy tiene que ver con los objetivos de las selecciones nacionales, de acuerdo al plan que presentó el otro día Héctor González Iñárritu. De los objetivos planeados por selecciones nacionales, ¿cuál o cuáles creen ustedes que se cumplirán? Campeón de la Copa de Oro, el oro en los Panamericanos varoniles, la semifinal del Mundial Sub-20, la semifinal del Mundial Sub-17 y la semifinal de la Copa América. Hoy, arrancando el programa, estos son los porcentajes. Ya cerca del final, vamos a volver a poner la gráfica a ver cuánto ha avanzado. Ustedes también tienen la posibilidad de participar a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, vámonos con el tema. A ver, de acuerdo a lo que decía Carlos Guerrero, y que es un sentir que se ha palpado después del partido de ayer de Guadalajara, que le viene muy mal a la industria del fútbol, porque yo siento lo mismo que palpo en Guerrero, que mucha gente ya no considera que es un error arbitral como lo es parte del juego. Mucha gente entiende o quiere entender que hay algo detrás para favorecer a un equipo. Y eso sí, eso sí tiene que ser preocupante. Sí, debe ser preocupante porque la percepción es esa. En las redes sociales tú puedes tener el termómetro y es muy visible lo que está sucediendo. Cuando viene ese penal a fierro, bueno, dice que falta a fierro, simultáneamente empieza a darse una serie de comentarios en todas las redes sociales de que ya Chivas está siendo beneficiado, que Chivas ya está salvado. Lo mismo que está diciendo el Warrior. Es la percepción de la gente. Porque cuando tú ayudas a alguien y en el mismo partido simultáneamente que está jugando Veracruz, le marcan un penal a favor al Monterrey también inexistente, pues parece como que está de acuerdo. O sea, esa es la realidad, que a lo mejor no es así y sabemos que no es así, pero la percepción de la gente es esa y eso es lo que es más terrible para la federación. Yo creo que si en algo los periodistas pueden aportar es en destruir esas percepciones muy subjetivas, no con datos, ¿no? No, pero la percepción de la gente. Bueno, la percepción de algunas personas que están en las redes sociales, que tampoco son todas. Y no debería, y soy parte de esto también y me gusta. Pero es muy sesgado también lo que se opina y el antichivismo como el Warrior, pues aparece y florece ahí. Porque también se habla con la camiseta o con el odio a una institución. Y no digo que tú, en general. Yo lo que creo es que acá, sí, lo dije hace rato y no me voy a desmentir, hay que estar alertas. Pero yo no creo que un error o dos a favor de un equipo marquen una tendencia. Estamos en la fecha 4 y yo sí creo que el arbitraje es tan malo que en algún momento va a perjudicar a Chivas. No. Yo estoy seguro, o sea, yo no creo que el fútbol mexicano, David, y lo conozco de verdad y conozco a sus personajes, haya llegado a un punto de descaro. Yo no digo que no haya habido transas. Pero lo ha beneficiado, Rafa. Que no haya habido intentos de corrupción, sin duda. Está hecho de humanos. Rafa. Pero no creo que lo domine la tranza, ¿eh? Yo no creo. Antes de escuchar a Guerrero, porque los antecedentes de cuando se han dado casos en el fútbol mexicano de corrupción, que los enterraron rápido, al momento ni cuenta nos dimos, fueron bien hechos. Y estos, yo entiendo que si hay una línea serían muy burdos. Serían muy burdos. Entiendo, digo, el punto de vista que hoy establece Warrior, porque hay mucha gente que siente lo mismo, sobre todo de Veracruz, sobre todo de Puebla y sobre todo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que ellos son perjudicados en este momento. Ni siquiera es necesario que exista un guión maquiavélicamente escrito para entender lo que está pasando con el arbitraje y el fútbol mexicano. A ver, Guerrero, Guerrero. Espera. Dice, Rafa. ¿Tú consideras, de acuerdo a lo que has manifestado, que hay una línea marcada o que durante la semana Codesal o Dehesio o Bonilla le puede decir al árbitro que va al partido de Chivas? Oye, ahí te encargo que ayude. ¿Tú crees que pueda pasar eso? No sé si lleguen al ahí te encargo, pero después de ver lo que ha sucedido en cuatro jornadas, me queda muy claro que los silbantes, más allá del nivel que tengan para pitar un partido de fútbol, les va a temblar la mano al momento de tener a Chivas enfrente. Nunca, y dice Rafa, que él considera que en algún momento dado va a llegar algún error también que perjudique a Chivas. Yo no creo que llegue ese error porque el árbitro se lo va a pensar dos veces cuando pueda perjudicar con algún mal señalamiento al equipo. Pero al revés, cuando estén los otros equipos involucrados, apenas aparezca una jugada polémica, la van a marcar en contra de Veracruz, de Puebla y de Orones Negros. Con Chivas, Rafa, no se van a equivocar. No se van a equivocar. En esa lógica que tú manejas, la presión también es inversa. O sea, si en estos momentos tú y mucha gente en redes sociales y otros comunicadores están marcando que a Chivas lo están beneficiando descaradamente, pues evidente también los árbitros se lo van a pensar. ¿Por qué? Porque lo que te pregunto, David, es clave. Y yo creo que toda teoría de la conjura o de la conspiración tiene que ser completada. Lo que te preguntó, a ver, pero es clave. A ver, tú consideras que el señor Codesal, la Liga, se pusieron de acuerdo para decir, salven a Chivas, no creo que llegue el Herrero a decir, salven a Chivas, pero es el más protegido. Es el más protegido. Todos los grandes son protegidos siempre. Si quieres salvar a Chivas, lo puedes hacer en una medida más inteligente, se quita el descenso. Señor Codesal, yo creo que habría otra forma. Yo apuesto más, lo que mencionaba Rafa, la manifiesta incapacidad de los silbantes. Pero ¿por qué siempre beneficia a Chivas? Hoy día, ¿por qué nada más se equivocan con los otros y con Chivas no? Hoy día en México tenemos árbitros muy malos. Por eso, David. Muy malos. O sea, yo creo que son errores. No tengo argumentos para pensar otra cosa. Ustedes dan la impresión de que saben algo más y no lo quieren decir. No, pero es que verá cuatro horas. A ver, Gerardo, Warrio, ¿qué más saben que no quieren aportar? De cinco a la tarde, a nueve de la noche, donde al minuto once del pueblo de la Cruz Azul, una falta de Jado Flores sobre Pajoy, no marcan pelar. En un equipo involucrado en el acento. Siete de la noche, minuto treinta y dos, Monterrey, Veracruz, un penalti afuera del Monterrey, que se supone que era una mano, que no es mano. Pero luego le regalan un penalti al Veracruz. No, bueno, le regalan un penalti que lo falla, pero bueno. A ver, ¿y eso cuál es el problema? Le regalan un penalti. Y después viene un penalti inexistente de Mosquera sobre fierro. ¿Qué puede pensar la gente? No, no, no. A ver, la gente está obligada a que en el panorama completo... ¿Por qué sesgas lo de que le regalan un penalti al Veracruz? No, yo no estoy sesgando. Ah, porque no me conviene a mi cuadro de Veracruz, ¿no? Mira, yo creo que Gerardo y yo quizás estamos pecando de malpensados y ustedes están pecando de ingenuos. No, 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 Gerardo. O sea, a ver, díganme una cosa, señores. Porque viene lo más difícil. O sea, ok, apenas vamos en la fecha cuatro. Por eso. Faltan trece jornadas. ¡Pasta un mundo! A ver, ¿a qué le pararon acá? ¿Nos guste o no? Le pararon a Codesal. Con estos mismos árbitros, ¿se van a pitar los partidos que vienen? Codesal lo llevaron porque la instrucción de los árbitros era muy mala hasta diciembre. A partir de enero iba a ser todo maravilloso. Van cuatro jornadas que han sido terriblemente mal pitadas. Déjame completar el tema, Chivas. Antes de ir al tema de Codesal, que es todo también un tema. Yo digo, si esta inesperada, improvisada, espontánea actitud de los árbitros, porque tú ahí te quedas, ¿no? Los directivos no tienen nada que ver. Solo los árbitros se sienten presionados y no le quieren pitar a Chivas cosas polémicas. Pues, ¿por qué no lo benefició en el torneo pasado? Si ya se sabía que estaba en ruta de eso. ¿Por qué es un torneo ya distinto, Rafa? ¿Por qué en este ya se establece el descenso? Es un torneo de trabajo fino, digo. O sea, Rafa, me extraña. O sea, no, 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 es que no es extraña. A ver, Rafa. Hay que darse cuenta de lo que está pasando en los partidos del Guadalajara y lo que está pasando, como lo establece Gerardo, con los rivales en turno que están involucrados en el descenso. La jornada anterior, ¿no perjudicaron a Leones Negros en la cancha de la corregidora con un penal? Sí. Absolutamente. ¿Por qué no le marcaron un penal a favor a Chivas con talones negros? Pues porque no llega tampoco. ¿Cómo le van a marcar un penal a favor si el penal llega dos veces? Chivas no juega nada. A mí me encantaría, Rafa, me encantaría que Chivas se salvara de buena forma. A ver, Guerrero. No así, no con estos arbitrajes. Hasta ahora es un hecho contundente. Después de cuatro fechas, Guadalajara se ha visto favorecido con los árbitros. De eso no hay vuelta de hoja. Sin duda. Tiene cuatro puntos más gracias al trabajo de los árbitros. El gol que le quitaron a Pumas, que era un empate y terminó siendo un triunfo. Y este penalti, que era un empate y terminó siendo un triunfo. En cuatro fechas, los errores arbitrales han favorecido al Guadalajara. Creo que el arbitraje está muy mal. Pero también me parece que creo que es poco tiempo como para ser tan contundentes como ustedes lo manifiestan. En el sentido de que hay una predisposición para favorecer a Guadalajara. Gerardo es experto en hacer víctimas por todos lados. No, no soy víctima. Y empezar al victimismo del Puebla, y del Veracruz, y del Elión Negros, es un arte. Es un arte. No, no es ningún arte. No, no es ningún arte. Domina ese arte. Mejor que el Guadalajara está aprendiendo malas artes. Eso sí me extraña. No, no está aprendiendo a hablar bien de lo que está pasando en las calles sin mentir. Pero ¿sabes por qué? Tú estás esgando las cosas. Son cuatro puntos. Lo que es decir, David Medrano. Son cuatro puntos que le han regalado a Chivas. Si se salva por cuatro puntos de diferencia, no van a ser por el arbitraje. Dice David que es muy tembado. ¿Cuatro fechas, Guerrero? Demasiado. Pero es preferible que se haga ahora, y no en la recta final del torneo, cuando todos los ojos ahora sí van a estar puestos en los partidos donde están involucrados los del deseo. Guerrero, es que, Gerardo y tú están insinuando deshonestidad. Yo no estoy insinuando nada. Están insinuando. Bueno, nada más contéstame. A ver, sostén. ¿Por qué no se equivocan? Tú dices que el arbitraje está mal. Sí. ¿Por qué nada más se equivocan y los errores garrafales aparecen con los involucrados en el desfeso? ¿Has pasado así? No, no, nada más se equivocan con ellos. Porque los magnificamos. Por ejemplo, hubo error arbitral en la América Tigres. No, ¿por qué no se disputa nada? El León Jaguárez sí. El León Jaguárez sí. El León Jaguárez sí. Y le hundieron la daga a Jaguárez hasta los gavilanes. Le regalan un penal del Veracruz también. Pero, insisto. A ver. Pero, a ver, yo no estoy insinuando nada, David. Yo estoy insinuando que son malísimos los árbitros. Estamos de acuerdo. Y que hay un señor que llegó, se supone, para salvar esto, y no se ha salvado en cuántas jornadas. Bueno. Y le ha dado ventaja a uno sobre los demás. ¿Sí o no? Yo te pregunto una cosa, y ya para cambiar de tema. ¿Ese señor tiene facilidades para trabajar? Pues debería tenerlas. Él les pidió autonomía absoluta. Tú sabes todo la revolución interna que hay con la llegada de Codesal. Que hay gente que no está conforme con la metodología que está implementando Codesal. Entonces, se van a estar grillando internamente mientras que están beneficiando el campo. Terrible. Terrible. Siguiendo con este mismo tipo de situaciones que te dan a entender que hay cosas que no se están haciendo correctamente, lo que ocurre en el estadio No Camp de León. Eso es terrible. El sábado. Cuando llega el equipo de Jaguares al estadio, al vestidor, un vestidor que sigue siendo el mismo que él como en el subterráneo, ¿no? Entras, que no tiene ventilación, y que unas horas antes lo habían pintado. Y que dicen los futbolistas y cuerpo técnico que el olor era insoportable. Sí, porque además debe ser, lo que conocemos es que no se usa esa pintura de agüita, ¿no? Que usas en las casas. ¿Cuál de agüita? Normalmente se usa pintura... De vinil. Sí, claro. De vinil. De aceite que tiene el disolvente que realmente te termina afectando, ¿no? Aquí no hay ventilación. Ahogando, ¿no? Entonces, sí debe ser algo peligroso. Pero a ver, aquí a que vamos antes de escuchar a Sergio, bueno, ¿se les pasó y lo pintaron para que quedara bonito o lo pintaron exprofesamente cerca del partido para sacar una ventaja? Mira, lo que es un hecho es que se están remodelando los vestidos. Correcto. Le están haciendo algunas mejoras a este estadio, que ya es viejo, que es una cueva de lobos en muchos puntos del inmueble, muy peligroso para los aficionados. Hay zonas realmente mortales para subir a los palcos. Se está cayendo pedazos. Sí, estamos de acuerdo. Lo están remodelando en algunos puntos importantes como los vestidores. Entonces, lo que sí creo es que es increíble que con tan pocas horas previas a un partido tú le estés dando una manita. Yo creo que no tienes que... Hazlo tres o cuatro días antes, ¿no? Con tu acuciosidad que utilizaste en el mismo caso anterior del arbitraje. Te repito la pregunta. Sí, claro. Se les pasó, se les pasó y lo pintaron. Seguramente. O lo pintaron así, tratando de sacar una ventaja. O sea, tratando de sacar una ventaja. No hagas cosas. Lamentable, ¿no? Tratando de sacar una ventaja. No hagas cosas buenas que presiones. Que no te va a marcar el rumbo del partido tampoco. Estoy de acuerdo. O sea, tampoco exageremos. Pero, como dice Sergio. Y además, ese vestidor ha tenido antecedentes. Con otras directivas, con otros técnicos, estoy de acuerdo. Pero ya ha tenido antecedentes. El mismo. Micrófonos ocultos en la era de Carlos Ahumada. Inundaciones a gámara. Calefacción a todo lo que daba. Agua caliente a todo lo que daba. Para que aquello fuera un sauna. Hay antecedentes. Hay cabras de video del tamaño de una cabeza de fiel. ¿Qué opina Rafa Campo antes de este incidente? Es lo que te decía. Yo creo que en el fútbol siempre, a mí no me extraña. Lo hemos vivido así. Solo algunos santurrones, como el señor Gerardo Velasco se dieron. Y lo digo por antecedentes, no es que la quiera atacar gratis. Cree que el fútbol es la iglesia, ¿me entiendes? Está bien. Hay siempre cositas. Siempre cositas. Cuando uno es decente. Cuando uno conoce ese medio, sabe, Warrior, que ese tipo de cositas, como lo que pasó en León, se dejan a propósito. Ese tipo de cositas, son trampas. Se dejan a propósito. Y se tienen que quitar, por Dios. Entonces, yo sí creo, por eso te digo, David, que si ya estamos en ese desgobierno. Así lo hace el Azteca. Si ya estamos en donde hay directivas que se están pasando de vivas. Rafa, pero eso ya se ve acabado en México. Sí, esas mañas sudamericanas en el 80 las habíamos tirado. Pero llega gente fuera y ha de decir muy fácil, hombre, no hemos ganado, ¿no? Pues ahí ponle para que les den una mareadita. Yo no estoy diciendo que eso haya sido, ¿no? Porque no tenemos realmente elementos para asegurarlo. Pero sí es muy extraño que un área tan cerrada se deje de esa manera. Además, se quejó Sergio Bueno, perdón. Cuando hay 15 días, que puede serlo, ¿no? Se quejó Sergio Bueno al terminar el partido, ¿no? Vamos a escuchar el audio de Sergio Bueno, técnico de Jaguares, al terminar el juego. Es sumamente molesto llegar a este estadio porque yo aquí dirigí y me parece que artimañas no son válidas, no son buenas en pleno siglo XXI. Va a estar señalado por el comisario que llegues un vestidor y que te lo encuentres recién pintado con un olor que es tóxico y que marea, que te hace que te duele la cabeza, que te adormece. Y yo creo que no se vale porque esta labor de mantenimiento del vestidor hazlo una semana antes, caray. No lo hagas un día antes, donde se va a estar acumulando los olores y eso, pues obviamente, provoca malestar. Ese que estoy comentando y que salgas a un partido que puede salir dormido, medio atolondrado, y yo creo que no es válido. El vestidor de León. Ahí está lo que establece Sergio Bueno. No ha sido importante que esto lo denunciara antes del partido, ¿no? O no sé en qué momento se da cuenta. No, pero lo que dice Sergio, y tiene razón, es que el comisario tiene que acentrarlo. Por eso, Sergio Bueno debe haber ido con el comisario. Comisario, ven. El comisario entra el vestidor. Levantó. Yo hablaba con Sergio Bueno por la tarde y dice que sí, ellos cuando llegan al estadio se dan cuenta que los lockers están recién pintados y la pared recién pintada. Tiene que ser sancionados. Y que el olor era muy fuerte. Y viene el comisario, toma sus fotitos, inclusive levantó un documento ahí para enviárselo a Decio y a Bonilla y que quede establecido. Yo lo único que digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Qué bueno, como dijo Guerrero, que están reparando ese estadio que le hace falta. Sí, totalmente. Qué bueno. Pero también no tratemos de lo otro. No nos chupamos el dedo, Rafa. Yo, David, cerraría el tema diciendo claramente que esta directiva, esta directiva, Jesús Martínez Jr., pues no tiene sus antecedentes. No, no. Por lo cual también tendría que ser más cuidadoso que Jesús. Por eso llama la atención, ¿no? Porque Jesús, Rodrigo, Francia, es gente bien. Que no han buscado sacar ese tipo de ventajas. Hay que ver si esto no viene de Pizzi, a lo mejor, ¿no? Es al que no conocemos mucho. Ah, pero Pizzi no es el dueño, Guerrero. Si está el programa de... Ni es la imagen de León, ¿no? Ajá, porque tú dices, sí, se trata de una obra, pero no así. No, lo que Pizzi diga, quiero que me pinten el deseo rival hoy. No, pero a ver, el primer caso que hubo en León no fue por el director deportivo ni por el presidente del equipo, que era Carlos Ahumado, no sé quién era el director deportivo. Fue por Carlos Reynoso. Y estaba comprobado que el técnico en aquel entonces fue el que mandó poner los micrófonos. Tú lo sacaste en el récord en aquel momento cuando trabajabas en el Gran Récord. En el Gran Récord. Oigan, era un chileno, Flores o Fuentes sigue existiendo. David, que no estaría de más que se haga una comisión directiva que repase ese tipo de cosas. Así como hay una comisión disciplinaria y una comisión administrativa. Hay que tener una comisión como revisora general. Descubres cosas. Claro, que ese mismo podría servir Rafa, Warrio y Gerardo para el tema este que lo hemos tocado aquí las dos semanas anteriores y que ahora termina porque mañana se acaba el plazo de aprovechar la laguna o la buena fe del reglamento para yo sacarme un jugador que ya no me sirve y traer otro que me puede servir y aprovecho la redacción de buena fe del reglamento lo cual hizo Pachuca y hizo León este fin de semana. Ese tema, perdón, yo quisiera así empezar con él porque, bueno, además de todo lo que expusimos aquí la semana pasada yo le doy por particular seguimiento y he hablado con las dos partes y con la tercera parte que es también la liga. El gran tema es que Pachuca, aprovechando que puede haber cambios a tus cinco extranjeros, inventa un movimiento, lo inventa, tanto en Pachuca como en el León y fabrican que hay un interés por sus jugadores. Ellos inventan eso, ese es el tema. Porque puede venir alguien y contratártelos, está bueno, es el mercado. Rafa, ese es el espíritu del reglamento. Sí, por lo que pasó con Pavón y el Valencia. Para proteger... Ha pasado varios casos. Luciano Figueroa y River. Para proteger a un club, si llega un ofrecimiento sudamericano, europeo, y te quiten a un futbolista, tú lo puedes suplir. Ese es el espíritu del reglamento. Lo último fue lo de este muchacho colombiano, el de Cruz Azul, el que se fue a River. Teófilo. Que él se empeñó en el a River. Si a River le puso más lana y él quería, pues ahí proteges al equipo, efectivamente. Pero fabricar e inventar. Y está clarísimo. Y Fácil y Jesús Martínez y cualquier gente que quiera meterse en el tema no puede desmentir esto. El caso es que ellos sacan a Buenanote. Hay quejas del jugador. Bueno, Buenanote puso el Twitter. Y el jugador está varios días sin equipo. Y al jugador lo andan intentando conseguir. Y además Fácil lo dice. Estábamos intentando acomodarlo aquí y acá. A ver, eso es sacar ventaja de una redacción que tiene que ser más específica, porque si no, que la quiten. Y si no, va a hacer que todos los equipos prueben una, dos, tres, cuatro fechas, traje a este extranjero, no me gusta, pues invento, ¿no? Y lo saco y lo mando a cualquier otro y traigo otro. Y eso es un verdadero despapalle. Pero si esas van a ser las reglas, que sean para todos. Por lo menos le costó al Pachuca, ¿eh? Porque sí le pagaron todo el contrato. Pero eso dicen. ¿Tú ya lo viste? Yo creo que no pueden decir que le pagan. Eres un hombre de buena fe. Yo creo que si lo están diciendo es porque sí. A mí lo que me duele de este asunto, porque no solamente es el caso de Buenanote, hay otro tema con Jamilson Rivera. Coincidentemente, dos jugadores que pertenecen al mismo grupo. Lo de Jamilson, ya lo había declarado Diego Buenanote, lo escribió en Twitter, que fue una decisión unilateral. Estaba dolido. Que él ni sabía. Lo trataron mal. Él no sabía, no estaba enterado. Había hecho una grandísima mudanza, la familia, etcétera, y de pronto aparece en otro horizonte futbolístico. Lo de Jamilson, peor. Nunca se había enterado de lo que tramaba, y ahora sí podría decirlo así, maquiavélicamente la directiva, desde dos semanas atrás. Lo empiezan a relegar. Jamilson pregunta, bueno, ¿de qué se trata? No le dan respuesta. Y se entera a través de tu periódico, Rafa, de una portada, se entera a través de una portada de periódico que el tipo va para afuera. Jamilson no lo puede creer. Va a Colombia, va a jugar en Colombia, regresa a Colombia. También hubo un ofrecimiento, aparentemente, de Racing en Argentina. Su esposa, por decirlo así, nada más un ejemplo, para que veamos cómo de pronto el jugador es tratado como un objeto. Su esposa está embarazada, poco más de ocho meses. Jamilson ya es presentado el día de mañana en Colombia. Se va a tener que, su esposa, quedar en León para tener a su bebé. Y después, viajar a Colombia. El último en enterarse fue el jugador. ¿Dónde están esas buenas formas que tanto presume a este grupo? Es una bajeza. ¿Dónde están? Es una bajeza. Lo que han hecho a Diego Buenanotte y lo que han hecho a Jamilson Rivera es una absoluta bajeza. Y aparte, me parece, coincido yo con lo que mencionaba Rafa Campo, habrá que ajustar el reglamento. Porque es un reglamento hecho de buena fe para proteger a los clubes. Si de esas se trata, entonces ajustemos el reglamento y que todos puedan hacer una capirotada si quieren. Traigo, quito, traigo, quito, traigo. ¿Cómo era antes? ¿Se acuerdan? Traigo, de acuerdo a Milana. Traigo, no me funciona, quito. Y no nos veamos inmiscuidos en esto donde da la impresión que un grupo se está aprovechando de una laguna que tiene el reglamento y la federación se ve tibia. La federación se ve tibia, Gerardo. Esa es la realidad. Mientras que en otros casos, como el de la política... A ver, espérame. Y luego, luego, tiran un golpe de autoridad aquí porque se quedan callados. Porque no están fuera del reglamento. Sí y no. O sea, es un espíritu. A ver, la ley siempre tiene un espíritu. Gerardo, a ver. El chiste de esto es... Te pongo un ejemplo. Es fair play. Buenanote no ha sido registrado por el equipo Quilmes porque no ha ajustado la Liga Argentina. Y ya Cano jugó ayer en el Calixto. Aunque hayan hecho a ver cómo lo hicieron. Ya presumió Buenanote, la camiseta y el contrato. Por eso, Gerardo, no ha sido registrado esa Liga, no arranca. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Está mal. Pero es el... A ver, si tú como especialista en leer reglamentos, saberle sacar la vuelta a un apartado del reglamento, lo están haciendo de una manera no fuera de reglamento. Me extraña que el hombre, el sacerdote de este programa, que cuida la morada, ahora resulta que se va por lo legal. Miden con raceros. No, yo a lo que voy es eso. A ver, si vamos a jugar una Liga donde todo el mundo va a tener que reconocer el fair play, tiene que reconocer el fair play, punto. Miden con raceros diferentes. UDG no puede utilizar las dos primeras fechas del torneo a Nangonó porque le dicen la MLS está parada y no puede emitir paz internacionales. De acuerdo. La Liga Argentina está parada y entonces sí pueden ir paz internacionales. O sea, ya Cano ya jugó. Evidentemente, que da la impresión de que hay tibieza por parte de la Liga. Mientras que a Curi y a Blanco, si les quieres meter la pata acá, acá te muestras muy contemplativo. Como no, no, no quiero pelearme. Es una sinvergüenza lo que están haciendo. Perdón. Sinceramente. No, la verdad, o sea, es increíble por donde le busquemos. Pero no, sinvergüenza no es legal. Por favor. Por sacar ventaja lo que le haces al jugador, lo que hace este grupo. ¿Está parada de reglamento? Sí. Yo creo que ahí hay algo que hiciera. A ver, a ver, a ver. Dice transferir en forma definitiva. Un futbolista que no es tuyo, no lo puedes transferir en forma definitiva. Entonces que castigue al Pachuca. Yo te presto esto. ¿Tú lo puedes transferir? A ver, entonces la Liga, lo que tendría que hacer es salir mañana lunes y castigar al Pachuca. Yo creo que está satisfecha tu pregunta. Tu respuesta. Sí. Ah. Pero a ver, de acuerdo. Pero le están dando la vuelta al reglamento. ¿Quién? ¿Nosotros? No, ellos. A eso vamos, Gerardo. A eso vamos, exactamente. O sea, está siendo traicionado la esencia del reglamento. Por eso. Y después se enoja. Porque hoy me tocó vivir un incidente muy desagradable con el profesor Andrés Fácil en el aeropuerto de Guadalajara donde vino a querer reclamarme a gritos. Nos vimos mal los dos, la verdad. ¿Qué pasó? De pena. ¿Qué te hizo? La quería reclamar, pero a gritos, Gerardo. A gritos. ¿En dónde fue eso? En el aeropuerto de Guadalajara. No, yo creo que ya estamos viejos, él y yo, para reclamarnos a gritos. No, además. Junto. No es personal. ¿Pero qué reclamaba? Primero, el tema aquel del castigo. Hay un castigo. Hay un castigo. O sea, tan se cometió una infracción que hay un castigo, pero no le demos más mal al teguerrero. Yo creo que es importante que ese grupo vea los principios que han vendido durante mucho tiempo. Que yo creo que algunos se han quedado en el olvido. En aras de querer ganar o de querarse sacar ventaja, han dejado algunas cosas importantes en el olvido. Es justamente lo que yo menciono. Me parece. Más allá del reglamento, más allá de los papeles, más allá del transfer, lo que le han hecho a Buenanote y a Jamilson y más allá del nivel futbolístico, porque tampoco son jugadores extraordinarios o que hayan dejado una huella lo que les hicieron. Y deben de saber, David, Andrés, principalmente Andrés Fassi, porque Jesús Martínez está en un plano un poquito más secundario en estos temas, que así como se les elogió en su momento y se les reconoció que supieron hacer un grupo competitivo en lo futbolístico, pues también están sujetos a la crítica. Que no les duela. Y si hacen cosas que se pueden documentar irregulares mal, como meterte a una cancha y amenazar a un árbitro, le hayas dicho o no lo que sea, ¿qué? ¿Te tienes que ir callado? ¿No tienes que decir nada? Y si hacen esta trans ahora con el reglamento, ¿tampoco hay que decir nada? A lo mejor el señor siempre ha sido muy pasivo en ese aspecto. A mí me han tocado reclamaciones también de muchos más personajes. No es Andrés Fassi nada más el demonio que puede existir en este momento en el fútbol. Creo que la mayoría del medio futbolístico, David, no está expuesto a la crítica. Y, Gerardo, yo creo que las reclamaciones son bienvenidas. Pero la forma. Y delante de la gente a los gritos, por favor. Si yo te contara lo que hacen algunas directivas, si yo te contara las presiones que intentan hacer para que te los quieran. ¿Por qué no es Navidad? Es un programa. Para que cuentes todo. A mí me han mentado la madre 25 veces. Pero ¿sabes qué? 26 seguramente ahorita con la tele. Pero voy a decir una cosa, nada más. Nunca nos metemos con la vida privada de las personas. Y esto es un deporte público que podemos criticar y no tenemos el derecho a hacerlo. Siguiendo temas de reglamentos. No le demos más importancia a lo que no tiene. No te enojes. A mí me enoja porque a David no lo van a tratar mal nadie. Mientras que yo exista nadie vamos a tratar a David. Siguiendo el tema de reglamentos. Aparte ya tendrán quien hable bien de ellos. Yo te viva, David. Si algo tienen es gente que puede hablar bien de ellos. Entonces, que no se queje. Defienda a David. Siguiendo con el tema de reglamentos. Alan Pulido. además aquí está el espacio para que diga lo que quieren. Pero por supuesto, aquí hay derecho de réplica. No. Quien se sienta aludido puede venir. Oigan, Alan Pulido. Otro caso de reglamento. ¿Qué novela tan compleja? Tan maquiavélica. Conforme se van sumando capítulos da la impresión de que apenas le vamos entendiendo a cómo está toda esta situación y cuál es el fin de Alan Pulido, Felipe Ayala y el Olimpiakos que es el que está atrás de todo. Es una locura lo que ha pasado. Yo al principio en esta novela decía pobre Pulido. Creo que ahora hay que cambiar las palabras. Hay que decir Pulido pobre. Le salió todo lo contrario de lo que él pretendía establecer y él es el que está perdiendo. Ni siquiera pierde Tigres. No pierde el fútbol mexicano. No pierde la selección. El que pierde es Pulido. Yo no sé cuando reaparezca en algún equipo cómo va a reaparecer. Pero por el poderío de una directiva. Esa es la realidad. O sea, a ver, Pulido no quiere estar en Tigres. No. No quiere. No puedes forzar a nadie a estar en tu equipo. Estamos de acuerdo. Entonces, si el señor se quiere ir le están haciendo la vida imposible creo yo. Y cuando regrese a Tigres ¿qué va a pasar? O sea, lo va a desaparecer. Quieren vengarse de él porque desafió a los Tigres. Pues que lo hagan y que demuestren su poderío. Pero la verdad es que a mí me parece terrible que un futbolista, vuelvo a lo mismo de toda la vida, porque estábamos hablando hace rato de lo de las transacciones, etcétera. Que un futbolista no puede ir a un tribunal ordinario a decir, señores, esto está pasando. Y tengan que depender de una directiva que obviamente como dueña del fútbol mexicano, como parte de los dueños del fútbol mexicano, la comisión de control siempre le va a dar la razón. Cuando va al TAS no hay una resolución definitiva tampoco del TAS. Entonces hay que esperar la resolución definitiva del TAS. Así pasó el primer caso del TAS con los Tigres, ¿se acuerdan? Con un ex técnico que primero le dio la razón a los Tigres y después al final una revisión y terminó ganando el que demandó, digamos, ante el TAS. Entonces hay que esperar, yo creo. David, yo creo, pero es una cuestión de moral también. Yo creo, este tema de los tribunales civiles, por supuesto, que uno no puede estar más que de acuerdo en que es una verdadera actitud prepotente de la FIFA, porque la FIFA es eso. Y por ejemplo, en España es tan cerca de llegar a un conflicto entre el presidente de la Federación Española y la gente que maneja el deporte del gobierno. Y no te extrañe que por ahí hasta España quede fuera de competiciones porque así se maneja la FIFA. España, ¿eh? Pero bueno, en el caso de México así es, así pasa, así pasa en todo el mundo. Yo creo que este tema de Pulido, no creo que un equipo como Tigres, que es grande, que invierte, realmente pueda en estos momentos influir a estas alturas del juicio, de tal grado como para que se mienta. Yo creo que el jugador hizo muy mal las cosas. Sí, sí, sí. Terriblemente mal asesorado. Tan es así que Olimpiakos se tardó seis meses en encontrar la forma de ejecutarlo. Alan hace seis meses firmó con Olimpiakos y está cobrando. Por eso está tan tranquilo y por eso entrena en Europa. Él firma con Olimpiakos, pero Olimpiakos se asesora con todos estos talibanes que llevan casos de este tipo. y entonces dice, oye, si tú te metes al baile y viene un fallo, puedes ser hasta descendido a segunda división, te pueden congelar tus transferencias, quitarte los puntos. O multas, claro. Multas, exigirte a que pagues una... Yo te aconsejo, dicen que no te metas tú al baile, búscate un cómplice que se quiere echar la bronca. Y ahí es donde encuentran a este Levadaqueoso, ¿cómo se llama? Levadaqueoso. Levadaqueoso. Donde luego dice, yo le entro al baile. Y es ahí cuando entra como prestanombres este club para asumir la bronca. El fallo del TAS es a favor del equipo de Tigres, pero hay un recurso que tiene la comisión del estatuto del jugador de FIFA para que el futbolista no esté inactivo, que es solicitar un transfer provisional mientras sigue el caso. Se va a emitir este transfer en dos o tres semanas. Alan Pulido jugará, pero entonces el comité vendrá el fallo definitivo que será en favor de Tigres. Lo que apuesta Alan es que en este tiempo en el que pueda jugar, proyectarse y que al final de cuentas digan, vale la pena la multa que tengo que pagar o que descalifiquen a Levadaqueoso para que él se pueda quedar en Eurojeto y no desaparecerlo. Mira, yo completaré el cuadro, a ver, por supuesto estamos en la idea de no chuparnos el dedo. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que en esta historia concreta ahí hay una historia rara de Tigres con respecto a los contratos. Debe haberlo. Debe haberlo. No chupamos el dedo. Que manipularon, que vieron que como que hicieron que el muchacho firmara uno y luego otro. Seguro. Y si salen tres meses lo que voy Gerardo es que como quiera que sea ese caso lo evaluaron y la Federación Mexicana de Fútbol dio la razón a Tigres. Y la parte legal hasta ahora le han dado. Hasta ahora internacional le han dado. El tema fundamental también para mí pasa porque más allá del caso Tigres Olimpiakos que está atrás de este jugador o lo acercaron al jugador o a sus representantes ¿por qué no quieren pagar? O sea, en este caso también hay un equipo que dice tú salte. Para que no salgas gratis tú salte. Vente para acá. Claro. Entonces, digo, también se lo pueden hacer a cualquier otro equipo. Ese es el colmillo del olimpicoso. Y lo manipularon y lo traen. He hecho un desastre el cuate este. Un hecho que va para un año sin jugar. Lo más grave es que yo no he escuchado Alan Pulido porque tampoco es un jugador que hable, que diga déjenme hablar, déjenme dar una versión. O sea, no sabemos absolutamente nada de Pulido. Lo que nos enteramos de Pulido es a través de fotografías que sube constantemente a sus propias redes sociales no sabemos nada, no sabemos qué pase ni siquiera por su cabeza. El tipo está perdiendo y ha perdido un año futbolístico muy importante porque venía con un buen nivel o un nivel aceptable que lo llevan a Copa del Mundo. Vamos al aspecto moral de la historia. Y se va para abajo. Está bien que un equipo de fútbol, que un futbolista que no quiere estar en tu institución le hagas la vida de tal, de cuadritos de tal manera que no dejes jugar. Pero es legal. Gerardo, pero, Gerardo, Gerardo, eso es absurdo. Ahora tú la parte moral. Yo creo que voy a lo moral. Las formas son muy importantes. ¿Tú crees que si Alan Pulido viene y se sienta con el ingeniero Rodríguez y con Miguel Garza en algún momento en una mesa, Inge Miguel, ya no quiero seguir en el equipo, ya no estoy cómodo. Seguramente le van a salir. Pero claro, pero Pulido no se ha prestado para eso. Pero Pulido no se ha, en ningún momento buscó el diálogo, siempre buscó irse por la puerta de falta. No sé si mal asesorado, que son empresarios de primera. Lo sabes. También que lo dejen ir. Que en este mercado que hubo, hubo más de un equipo mexicano que se acercó con Tigres dispuesto a pagar. Claro, Santos, Chivas. Es el tema. Y el jugador no quiso. No, yo quiero Europa. Es lo que está pensando el diálogo. Mal asesorado. Gerardo, y si está perdiendo. Yo creo que ya no. Era un activo. Pero Gerardo, el jugador no le interesa estar en México. Alguien le metió el capricho de que la liga griega es un buen, ¿cómo se dice? Espejo. Escaparate, claro. Almaguer fue a la liga griega y ahora está dirigiendo selecciones. Almaguer fue a la liga turca. Pero fue a jugar, señor. A la tasaray. A la tasaray. Nada más. No fue a dirigir. ¿Quién fue a la griega? Bueno, señores, porque ustedes, antes de ir a la pausa y porque ustedes lo pidieron a través de las redes sociales, los pronósticos de la gente que participa en marcaje para ver quiénes van a calificar. Sí saben que el pago es importante. No, yo estoy convencido. Es una comida para 40 personas. Siempre aciertos. Ah, ahora, para estas cuestiones se me hace muy temprano ya el tener que dar los fechas. ¿Se lo tiene que hacer para hacerlo o qué? Pero bueno. Me avisa la producción cuando tengamos ya... El Warren ya dijo que Chivas va a ser campeón. Pero te lo firmo. A ver, con Gerardo, empezamos con el señor Gerardo Velásquez. Ya ni me acuerdo. El hombre de la moral. La producción, sí, en primer lugar en la América, sí, claro. La producción tiene América, Pumas, Cruz Azul, Tigres, Toluca, Atlas, Tijuana y Chiapas. Son sus clasificados. Son sus clasificados. Asciende Necaxa. Asciende Necaxa, desciende UDG y para campeón, me imagino, me imagino, me imagino la producción. ¡Claro! No podía ser de otra forma la producción. ¿Qué querías? Yo creo que lo de Gerardo no va a andar muy lejos. Yo creo que lo de Gerardo no va a andar muy lejos. A ver, Carlos, a ver, Chiapas y Toluca sin importar obviamente el orden. Va a ascender Atlante, va a descender UDG, lo veo como el más desprotegido, va a ser campeón América. ¿Y Chivas? Chivas lo pensé, lo pensé, pero no sé, no sé si el arbitraje llega tal descaro para ser campeón. Si lo salvan, con más razón lo hacen campeón Guerrero. Mira, con que lo salven ya los árbitros van a estar del otro lado. A ver, Gerardo, tú mismo de voz propia, por favor. Mira, ahí te va. Yo pienso que van a clasificar estos. América, los solos, La Máquina, el Atlas, Toluca, Pumas, Jaguares y Chivas. Son ocho nada más. Son muy parecidos a los de Guerrero, ¿no? Sí, los mismos. Menos Pumas, me confiaste. Y sí, tú piste a alguien más que Pumas. Necaxa yo creo que va a ascender, va a descender Veracruz, yo sigo la misma, y va a ser campeón en América. Tiene ocho puntos, Veracruz. No importa, se puede caer con ocho puntos. Ah, correcto. A ver, Rafa. Davidos, tú concédeme el honor porque estoy... Rafa, Rafa dice que califican América, Cruz Azul, Tigres, Chiapas, Tijuana, Atlas, Santos y Veracruz. ¿De dónde Tigres, Rafa? Atlante asciende según Rafa Ocampo, desciende Leones Negros y el campeón según el señor Ocampo son los rojinegros. Ya le toca, ¿no? Por más de 60 años. Ya le toca. Coincidimos entonces dos en que va a ascender el Atlante. David Medrano, a ver, yo creo que van a calificar América, Tigres, Santos, Tijuana, Cruz Azul, Atlas, Toluca y Monterrey. ¿Ya te fuera Puma? Sí. ¿De dónde Monterrey? Era David. ¿Y a Chivas también? A 100 de Necaxa, desciende Puebla y el campeón Atlas. Uy. Porque creo que después de 60 y tantos años, ya aunque sea por lógica o por ya, ya, ya por ley de probabilidad, ya les tocaría. O sea, dos, dos en este panel van por el campeonato del Atlas, dos América, En América, sí. Y de ascenso Atlante, ¿quién más dijo Atlante? Claro. Dos de Atlante y dos de Necaxa. Está parejo. ¿Y la producción? No, la producción estaba con América. Bueno, el América, jugando a lo Mohamed, ¿eh? Oh, puede ver. Espérame, no, no, no. ¿El del sábado no fue la barbaridad? No, 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 es una doble contención, ¿eh? Es un doble pivote, si sabes lo que son los pivotes, es eso. Mira, David, ¿dónde está el América espectacular? Ayer estuve, yo sí lo vi espectacular. Yo sí lo vi. Mira, por fortuna existen los videos, bendito Dios, ¿no? Y yo creo que sería un buen ejercicio que ojalá tu capacidad y tu honestidad y tu gran moral te dieran para hacer de comparar los cuatro primeros partidos de Mohamed en el terreno de llegadas. Sí. ¿Sí? Porque lo otro es abstracto, de que juega monito. Es abstracto. No, de intensidad también. Bueno, no sé si haya un intensómetro. Intensidad. Pero bueno, llegadas a la hora. Se puede nutrir de intensidad. Porque Mohamed tenía llegadas y no la metían. Tiene intensidad este equipo. Nada más, como para que marques una diferencia, porque yo creo que aunque te duela, lo que te dice David es más que cierto. Ah, Jugando a lo Mohamed. no entiendo por qué ustedes dos ensañan con el América de esta forma. A ver, porque me parece que es ensañarse. No, 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 Tigres es complicado. a ver, a ver, ¿tú habías visto en México una situación de este tipo donde, no por selección, sino por una decisión de una directiva, se va el técnico que sacó campeón al equipo porque no le gustó a la directiva la forma de jugar? Es el problema de la directiva. Eso. Entonces traen a un técnico que tú esperas que en el momento en que llegue, transforme el equipo. si quitaste al campeón para traer a un hombre que apuesta al espectáculo. ¿Pero qué quería el americanismo? Que desde la jornada uno ya se notara la mano de Matosas. Eso le vendieron, es más, el americanismo empezando por ahí. Ustedes mismos aquí dijeron, por favor, cuatro jornadas. Van cuatro jornadas. Ustedes querían que les dieran el campeonato. Matosas va de menos a más en sus torneos. Vamos a poner las cosas claras. Vámonos a... Sí, vamos a poner las cosas claras. Ustedes, tú no tienes nada que ver con la historia de la América. No, no, por supuesto que no. Yo le voy a la América desde que nací y yo veo a la América totalmente distinto, este, que el de Mohamed. Pero usted es forofillo. En intensidad, en llegada, en capacidad de agradar a la tribuna, en muchas cosas, que ayer terminó, van a ser los críticos más recalcitrantes del fútbol. Terminó con tres contenciones. Por Dios, metió al Chepe Guerrero al minuto 91. Claro, a mí me parece que en tres fechas, digo, en cuatro fechas, juega mejor Cholos que América. A ver. Me parece, que Auche, que Auche y Dalio Moreno por ahora son más que Benedetto, que Pellerano. Estilos distintos. Estilos distintos. A Cholos es un equipo que no tiene la pelota, que te juega al contragolpe y es válido, pero son estilos diferentes. O sea, me parece, tampoco tiene caso comparar cómo juega uno y otro. hablemos de la América y del estilo que intenta imponer Gustavo Matosas y está en proceso de ya modificó, ya movió, ya metió a otro mediocampista. Ahí va, denle tiempo. Para mí, sí está quedando a deber. Más allá de que los señores estén ciegos de amor. El América con Mohamed en la final le dio un repaso a Tigres, le pasó por arriba, por abajo, por un lado, por otro. Por lo medroso a Tigres. El súper espectacular América de Matosas, 1-0, le ganó a Tigres. Sí, David. La disputa era 4 en la final a Tigres. Yo, como tú, no somos americanistas, por fortuna, pero sí, no nos impide ver eso a un estadio azteca lleno, repleto, ¿no? Moriando a Mohamed. Mira, Rafa, ve este gráfico que desnuda por completo lo que sucede con Gustavo Matosas al frente de sus equipos. Claro. Es un técnico que normalmente va de menos a más. Sí. De menos a más. Le cuestan trabajo los arranques. Ahí están las formas en como inició con León, ¿sí? Clausura 2013, terminó la posición 15. En la apertura, en el siguiente torneo, lo hizo campeón y después otra vez campeón. Llevaba 8 puntos después de 4 jornadas en un torneo y en el otro y lo hizo campeón. Lo que nos está diciendo es que en América, este súper América, hay que acostumbrarse a sufrir. Ah, ¿qué sufrir, Rafa? ¿Cuántas llegadas tuvo? Porque así vivió León. ¿Cuántas llegadas tuvo? A Codesal lo matas por 4 fechas y a Matosas le tienes paciencia. No, espérame. A ver, explícame. A Matosas no salió durante 10 años en los medios de comunicación diciendo que él cuando llegara a la América iba a ser campeón en 4 jornadas. Y el señor dijo que en 10 minutos se arreglaba el arbitraje. Por Dios. Pero en mes y medio se han vendido que en América va a ser espectacular y en América del sábado se pareció más al de Matosas, al de Mohamed que al de Matosas. A ver, yo les voy a decir algo. Matosas se vendió como el hombre que iba a revolucionar al americanismo. No, Matosas fue a tocar la puerta de Coapa tampoco. A Matosas lo buscaron y los mismos medios. El concepto Matosas se les vendió a ustedes los americanistas. Y la misma directiva es quien de alguna manera promueve este juego espectacular. Matosas no fue ni prometió ni dijo ni fue a tocar El concepto Matosas se vendió al americanismo entre los cuales están incluidos ustedes como que era la panacea y que no iba a haber rival. Bueno, yo recuerdo antes de arrancar el torneo ustedes ya querían darle el trofeo a la América. Pero a ver, entonces nosotros de manera despectiva. Yo le voy a seguir yendo a la América y me vale dos pepinos lo que pienses. Estoy de acuerdo. Y si Matosas es campeón con la América si no es campeón con la América eso es el juego. Que qué bien juega Juan Juárez. Oye, Gerardo. A ver, si yo de los dos pepinos no queremos que cambies tu punto de vista. Lo que queremos es que seas crítico. Estoy siendo crítico. Dejes de ser forofo. El América ha tenido problemas a ver, ha tenido dos graves problemas lo decíamos la semana pasada. Si no vamos a meter al fútbol lo metemos al fútbol. Sí, sí, eso queremos. Sufría con Pelleral solo. Por eso. Le pone a Osvaldo. Tiene un doble pivote que tiene una salida espectacular. Le sobraba rollo en el ataque eran demasiados. Y se vio mejor América, David. Enfrentó a Tigres. Tigres es un equipo complicado. 1-0. Mohamed le ganó por más diferentes. ¿Cuántas llegadas tuvo a mí? En la América le ganó con Mohamed a los Tigres por más goles iban 1-0 cuando vinieron las expulsiones. Hablo de la Liga. Cuando vinieron las expulsiones en la liga. En la Liga. A ver, señores. En la Liga fue a Monterrey y le ganó mejor. Sigues buscando detallitos, detallitos. Una América que se gastó 25 millones tiene que robar de pe a pa. ¿Va a robar? Este equipo si no termina escucha lo que digo si no es primer lugar general es el primer fracaso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Si no es primer lugar general si no es el que más goles beta si no es el que más goles beta altísima ¿sabes de qué va a ser la culpa? Si no tiene el campeón goleador ¿de Matosos o de quién? No, de Matosos no va a ser la culpa. La culpa va a ser de la directiva Matosos ¿por qué? Señores, me permiten tenemos muchos más temas que tocar pero nuestros amigos de Scotiabank nos quieren mostrar cómo inició la Copa Chivas Internacional Scotiabank un gran evento que se juega en Guadalajara con equipos importantes vienen las juveniles de Boca de River de equipos brasileños de la selección de Estados Unidos chequen esto con Scotiabank. Scotiabank Descubre lo que puedes lograr Presenta La Copa Chivas es uno de los torneos más reconocidos en el fútbol de las categorías menores son jóvenes promesas que pelean en cada palmo de la cancha con el deseo de convertirse en futuras estrellas estos chicos llevan un proceso de formación para en su momento dar el salto al profesionalismo Dijimos que la afición es el activo más importante de Chivas parte de esta afición de esta sociedad recibe mucho con este tipo de eventos en el cual se le da totalmente el apoyo a los jóvenes porque no nada más es Copa Chivas Internacional también hacemos otro tipo de copas en las cuales participan masivamente aquí en México fomentando el deporte y devolviéndole un poquito a la sociedad todo lo que nos daña Juan Carlos G. Cantón Azteca Deportes Scotiabank Descubre lo que puedes lograr presentó con Scotiabank Descubre lo que puedes lograr felicidades un gran evento la Copa Chivas que arrancó el viernes pasado con muy buen nivel allá en la ciudad de Guadalajara nos falta el tema de censo y nos falta la selección sin verde señores pero vamos a una pausa es momento de una pausa esto es Marcaje Personal regresamos bueno se acuerdan que hace unas semanas aquí les dimos a conocer lo que sería el nuevo escudo de la camiseta de la selección mexicana de fútbol ya se presentó pero la gran novedad que nos sorprende a todos es que dentro de los nuevos uniformes por lo menos para el siguiente año no está el color verde en la camiseta del equipo mexicano algo que llama poderosamente la atención si a lo mejor alguien lo toma como un tema menor yo no lo tomo como un tema menor yo lo tomo como un tema muy pero muy profundo donde la identidad es lo principal aquí donde el patrocinador no puede estar mandando por vender más camisetas a una federación de que cambien los colores porque yo no creo que esta misma marca pueda decir a la Argentina que le quite la albiceleste o España la roja por vender más camisetas dicen que la mercadotecnia no es percepción sino es pruebas contundentes de venta yo creo que México no puede permitirse no tener una camiseta verde aunque sea la que menos se venda a lo mejor la que pueda en las tiendas estar un poco apartada pero siempre tiene que tener el color verde porque es lo que ha identificado a México como equipo de fútbol nacional ¿eh? ¿tú lo entiendes esto Rafa? pues lo quiero entender en este campo primero que es pasajero yo no creo que sea una declaratoria ya universal pienso que si es este año que se va a jugar la Copa América la Copa Oro los Juegos Panamericanos el Mundial de las Chavas utilizarán esto pero yo creo que volverán a la verde si se me hace extraño se me hace raro en la tribuna yo creo que la gente seguirá vistiéndose con la verde y buscará un símbolo verde eso sí habría que revisar bien esto está pasando con el Barcelona y Nike por ejemplo de que les han impuesto contra toda la opinión de los socios y mira que estamos hablando de un club que tiene mucho más control una camiseta con rayas horizontales para la siguiente temporada y ya quedó o sea por más que todos los socios hasta el presidente le preguntaron del club y dijo yo no estaba de acuerdo entonces esto que dice Gerardo es fundamental hasta qué punto la marca los mercadólogos están mandando sobre otros criterios y hasta qué punto también la Federación Mexicana del Fútbol se ha mostrado pasiva ante este fenómeno que le exponen muy bonito seguramente con diagramas y todo de ventas yo sí creo que es una tontería la tradición ahí se tiene que mantener y hay muchas variantes por ejemplo puedes poner a verde y puedes poner a otro por ejemplo Guerrero vamos a ir a la Copa América sin camiseta verde es un hecho pero yo entiendo que el fútbol ha cambiado la globalización son otros tiempos no se puede ser tan romántico Gerardo de decir es que los colores tradicionales también México muchos años jugó con una camiseta completamente distinta a la negra a la blanca y a la verde que era un uniforme guinda y no pasa absolutamente nada pero hay que entender también ustedes que critican de pronto la marca que hasta donde sí puedo hasta donde no saben la plata que pone esta marca para vestir la camiseta de la selección pero la federación en este caso o la selección tiene que decir esto quiere estar bien con el dinero que está poniendo que le da solvencia económica que le da estabilidad oye pues en algún momento tienes que darle también su lugar a la marca y te voy a decir algo no se vuelvan locos verde va a haber habrá verde habrá camiseta verde te imaginas al Madrid y la camiseta blanca tiene negra tiene rosa y tiene otros colores no tiene la blanca y el Barcelona va a poder tener una maría espantosa va a tener verde bueno no se vuelvan locos va a haber verde el tema está justificado porque dijeron que la negra con gris es la uno y la blanca no es una negra con gris y la blanca es la dos olvídate de cuál es una una es la dos y otra es la tres en un año más va a salir la verde perdón se imaginan ustedes a Brasil o Argentina en un torneo oficial sin su camiseta de toda la vida ni a España ni a Colombia es que Carlos yo lo que voy a ver no estamos hablando contra la marca bueno al menos yo no el tema contra la historia porque aportan mucho dinero a ver se tiene que razonar los mercadólogos que son los que diseñan esto tienen que entender también que hay la marca sabía que México era verde cuando firmó el contrato o no y qué pasaba cuando México usaba la guinda hace muchos años era alternativa pero verde siempre había y esta misma marca anunció antes de la Copa del Mundo usaron una naranja horrible en el mundial pero va a haber verde pero la verde seguía existiendo va a haber verde para la Copa América del 2016 que es la Copa América del Centenario que va a ser continental y que se va a jugar en Estados Unidos ahí va a haber verde y en Rusia se va a jugar con verde y en el proceso ya definitivo del hexagonal final rumbo a Rusia se va a jugar con la verde no pasa nada con que no haya verde desde tu óptica un año es una transición cromática a mí me gusta este tema de las revoluciones que hacen de pronto las marcas por establecer nuevos conceptos en vanguardia y en moda no pasa nada a ver qué tal se vería si la usa el Madrid señores un par de minutos como vieron esta semana los equipos involucrados en el descenso que es un tema que tocamos rápidamente todas las semanas a 13 fechas nada más ya de que se decina con factores arbitrales determinantes algo que no hayas dicho ya no pero es que va muy de la mano es la realidad en la parte futbolística Leones Negros perdió y feo para mí Veracruz sigue siendo perdió y feo ve donde anda Gerardo ve donde anda Veracruz tú que lo quieres descender trae 8 puntos ya pero más allá los puntos está jugando bien está jugando bien a lo que a lo que es y tiene buenos jugadores sí a ver Furch sigue anotando buen jugador Peñalba sigue moviendo el medio campo vamos los refuerzos que trajo están justificando Melitona anda bien Héctor Jiménez a buen nivel hoy Gerardo UDG es último en la tabla de porcentaje la semana pasada era Puebla era Puebla y la primera jornada era Chivas o sea híjole esto por eso el tema que tocamos arrancando el factor arbitral porque yo creo que al final de cuentas la diferencia entre el que se vaya y el que se queden no va a ser de más de 2 puntos a como vamos yo creo que la instrucción tendría que ser no inventen penales o sea pueden hacer errores puede lo que sea pero no inventen sobre todo porque Gerardo a lo mejor tú entiendes que un árbitro no vea una falta pero que la invente no 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 pero deja tú los penales que sean parejos y que piten como debe ser olvídate de que si nada más penales o no yo quiero ver sin el aspecto arbitral una competencia sana entre estos cuatro y no está existiendo una competencia sana hasta el momento a Chivas ya sáquenlo de ahí hombre a Chivas háganlo campeón si quieren porque con estas cosas que están pasando no puede ser campeón además no juega nada el arbitraje es parte del juego no juega nada Chivas a nada pero así puede ser el arbitraje es parte del juego solo Chivas lo piensa los nervios acabe nervios los de Chivas el arbitraje es parte del juego no 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 vámonos señores nos vemos David nos vemos señores a ver permíteme vamos a cerrar la encuesta antes de irnos por favor si me ayudan producción sobre los objetivos de la selección mexicana a ver si cambiaron mucho las tendencias en relación a nuestra primera gráfica no se reafirma la gente piensa que va a ser campeón de la copa de oro el oro panamericano está muy escéptico no y el oro panamericano femenil que se atrevieron a decir nadie vota por eso el final del mundial sub 20 pues ahí yo creo que tendría que ser más el tema polémico es la semifinal en copa américa no polémica porque no sabemos ni siquiera cómo va a ir ni con qué selección no sabemos porque para americanos depende de rivales y no va a ir parece que argentina no van a ir los dos más fuertes dos mundiales dos mundiales juegos panamericanos 12 competidores regionales y México de negro que cosa vamos Gerardo buenas noches Rafa buenas noches buenas noches Warrior buenas noches a usted gracias por su atención que descanse buenas noches gracias